...este es el espacio Natalia por Arganda... ...Natalia pregunta, el pueblo responde. Efectivamente amigos oyentes, esta es la sección Natalia por Argandía... ...en la sintonía de Ganda Cero, ahora en fiestas amigos oyentes... ...de los diversos y diferentes pueblos del sureste de la Comunidad de Madrid... ...ni está Natalia, ni Natalio, está Carlos Moreu, ¿qué tal Carlos? Hola Jorge, genial. Natalia por Argandía con Carlos Moreu, Carlos por Argandío. Aquí estamos disfrutando de las fiestas. De las fantásticas fiestas de Arganda del Rey. ¿Cómo ves tú las fiestas desde tu punto de vista... ...de persona que no vive en Arganda del Rey? Pues me ha parecido que estas fiestas tienen mucho, mucho que ver... ...y mucho de qué hablar, porque todas las actividades que se pueden realizar... ...y que se pueden acudir, pues da para mucho juego. Y entonces nosotros hoy hemos escogido, ya que estamos en el segundo día de encierros... ...una pregunta que viene de los toros. De los toros. Efectivamente. ¿Tú has escuchado, querido director... ...el dicho, coger el toro por los cuernos? Coger el toro por los cuernos, Carlos pregunta y el pueblo responde... ...el pueblo responde a las preguntas de Carlos Moreu. ...coger el toro por los cuernos. Sí, lo he escuchado varias veces. ¿Y tú lo has cogido alguna vez? Hay veces que sí y hay veces que no. Depende de la situación, depende de lo delicada de la situación. Como todo el mundo, a veces sí, a veces no. A veces nos enfrentamos contra nuestros propios miedos... ...y otras veces oímos de los miedos. Efectivamente. Pues vamos a escuchar qué habéis contestado. ¿Qué ha contestado el pueblo? Efectivamente. Arganda responde a Carlos. Carlos por Arganda. Carlos que anda por Arganda. El que anda por Arganda es Carlos Moreu. Moreu, Moreu, claro. ¿Sabe usted qué significa el refrán... ...coger el toro por los cuernos? Es un refrán que muy dicho, sí. ¿Y qué significa para usted? ¿Qué pudiera significar el refrán? ¿Qué sería? Hombre, no sé. A lo mejor coger... No, coger una ocasión que tengas, ¿no? Digo yo. Pues cógelo antes de que se vaya. Esa ocasión, digo yo. ¿Sabe usted qué significa el refrán... ...coger el toro por los cuernos? Ay, no. Yo no entiendo razones, yo no entiendo. ¿Qué pudiera significar coger el toro por los cuernos? ¿No lo ha oído nunca? No. ¿Y si a usted le dicen... ...este va a coger el toro por los cuernos? No, no, no. ¿Qué piensa usted? Pues nada, nada. No lo pienso porque no lo sé. ¿Sabe usted qué significa coger el toro por los cuernos? Sí, bueno. ¿Ha oído usted el dicho alguna vez? Claro que lo he oído, pero no realmente... ...no sé lo que significa. ¿Y para usted qué significa coger el toro por los cuernos? Hombre, es... ...coger lo que vayas a hacer... ...por delante, por derecho. Esa es mi opinión. ¿No ha oído usted el refrán coger el toro por los cuernos? Sí. ¿Qué le ha utilizado? ¡Ve aquí! ¡Ve aquí, marquita! ¡Ve aquí! Yo lo entiendo por ir a... ...por lo que sea de frente, ¿no? Al problema que tenga es ir de frente. No ir tan pa' al lado. ¿Toros por los cuernos es coger un cubata sin peligro? ¿Conoce usted lo que significa el refrán coger el toro por los cuernos? Sí, coger el toro por los cuernos. No le coges a los cuernos, ¿sabes? No le vas a coger el rabo. ¿Sabes? Se supone que sí. ¿Y ha oído usted muchas veces ese refrán? Sí. ¿Y a qué situación lo atribuiría usted? Coger el toro por los cuernos. A toro por los cuernos, por ejemplo, el mismo jefe. El mismo jefe le dice... ...que viene el toro, que hay que cogerle con los cuernos. Y el mismo jefe... ¿Ha oído usted el refrán coger el toro por los cuernos? No. ¿No te suena a qué pudiera significar? No. Se le dice... ...en este he cogido el toro por los cuernos. ¿Tú qué piensas? No sé. ¿No hace usted el refrán coger el toro por los cuernos? Sí. ¿Y qué significa? ¿Podría usted explicar? Coño, afrontar las cosas como mejor se pueda. Lo malo cuanto antes lo pases mejor será, ¿no? ¿Y ha oído usted muchas veces ese refrán? No, muchas, algunas veces. ¿Lo ha utilizado? No. No, ¿por qué no lo ha utilizado? ¿Le parece algo...? No soy de refranes, ni de dichos. ¿Es el refrán coger el toro por los cuernos? Lo he oído, lo he escuchado. ¿Y qué pudiera significar? Cada uno que interprete como sea, depende. ¿Y para ti qué significa coger el toro por los cuernos? Echar la vida de frente. Para mí. ¿Y lo has utilizado alguna vez? Un toro no he cogido nunca. No digo el refrán. En la vida sí. ¿Conocéis lo que significa el refrán coger el toro por los cuernos? Estar prevenido, ¿no? De algo. ¿Lo has oído algo a ver? Sí. ¿Qué significa? ¿Podría repetir? Pues estar prevenido de algo, ¿no? ¿Estar prevenido como de qué? ¿Que viene el toro por detrás? ¿A qué frente a lo que venga? De fuerte a lo que venga. Bueno, pues algunos sí que sabíais la respuesta. De hecho, coger el toro por los cuernos significa afrontar los problemas con responsabilidad y decisión. Para empezar, este dicho tiene su equivalente en otros idiomas, como el italiano. Prendere el toro per le corna, o el francés. Prendez el toro per le corne, con una dicción bastante parecida. De hecho, los verbos y las palabras son casi exactamente iguales, si no fuese por el acento, evidentemente. Pero también existe el mismo dicho en alemán, que no voy a pronunciar. O en inglés, take the bull by the horns, cuya tradición literal es exactamente la misma en español. A diferencia de otros dichos, como puede ser el no me tomes el pelo, que en inglés no significa para nada lo mismo. Pero sí tienen otra frase, que es don't pull my leg, que significa, traducido literalmente en español, no me tires de la pierna. O sea, es decir, que tenemos un dicho en español, en italiano, en francés, en alemán y en inglés, que significa exactamente lo mismo y casi con las mismas palabras, cada una con su equivalente en el idioma correspondiente. Y ello apunta a un origen común. Por desgracia, no tenemos ninguna certeza de cuál es el origen real. Pero hay diferentes teorías que apuntan, por ejemplo, a Hércules, o a Heráquez, que capturó al toro de Creta en su séptimo trabajo. Y debió coger ahí el toro por los cuernos, afrontando el problema, y solucionó su séptimo trabajo. Otra de las teorías aluden al mito de Mitra, dios de la antigua Persia, que lucha igualmente contra un toro y lo agarra por los cuernos para poder derrotarlo. Y el mito luego pasó a los griegos, de allí a los cretenses y a los romanos, y de ahí pudiera ser que llegara hasta nuestros días. Otra de las teorías pudiera ser que fuese de unas fiestas perdidas de los toros que realizasen los romanos, de la que sólo quedaría la lidia española actualmente. Otros apuntan a que fuese la operación de derribar un becerro, por ejemplo, para marcarlo, como una tradición, una exhibición de virilidad, de maña y de fuerza. Y otros dicen que viene de Portugal, con la fiesta ritual de los forcados. Forcados que no quiere decir que venga de fuerza, sino de la forca o forsa, que es una horca o un tridente que usaban como arma defensiva contra los toros. Así que sigue siendo un misterio por qué en diversos países existe esa misma expresión de coger el toro por los cuernos, cuando coger el toro por el cuerno no es precisamente una acción responsable o muy irresponsable, que se diga. Porque, querido director que me mira con esos ojos, cuando tú coges el toro por los cuernos, ¿qué esperas? ¿Qué espero? Bueno, seguir vivo, es lo único que uno espera. Mi querido Carlos Moreu, Carlos por Arganda, Carlos que pregunta más que anda, en la sintonía de onda cero, 100.0 de su frecuencia modulada. Adiós, querido. Adiós, Jorge. Mañana más, adiós, 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 adiós. Carlos Moreu, Natalia por Argandia. Natalia por Argandia. Con Argandia sin Natalia. Y Carlos Moreu, el que pregunta más que anda. Carlos el que pregunta más que anda. En onda cero, Carlos pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Carlos Moreu. En onda cero. Natalia por Argandia. ¿Quién sabe? El próximo en responder puede ser usted.